hola a todos en este vídeo les voy a enseñar a cómo salir de un chat de grupo en android para ello lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de messenger y luego como lo ven acá arriba en el primer chat tengo un chat de grupo presionas ahí y luego presionas en el símbolo que se encuentra en la esquina superior izquierda para abrir este pequeño menú después presionadas en donde dice abandonar grupo que se encuentra hasta abajo te va a preguntar si está seguro de abandonar el grupo pero en mi caso como soy el administrador me va a preguntar si quiero elegir un nuevo administrador presionan elegir administrador selecciona cualquier persona que se encuentre dentro de este chat grupal en mi caso sólo son dos personas pero si tu chat estuviera conformado por 10 o 15 personas seleccionas una de esas 15 y luego te va a preguntar todo listo para abandonar el grupo presionas que abandonar o que sí por así decirlo y listo de esa manera es como puede salir de un chat de grupo en android como lo ven es muy sencillo los pasos son muy simples pero vamos a volverlo a hacer vamos a crear un chat grupal esperamos un momento presionamos aquí deslizamos hacia abajo presionamos en abandonar grupo luego presionamos en elegir administrador o simplemente abandonar grupo y listo de esa manera es como puede salir de un chat grupal en android y bien esto fue todo en este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós